Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la detención de la lideresa del CENTE fue apegada a la ley y demuestra que el presidente del país cumple con su palabra empeñada. Me da la impresión que es una detención con apego a la ley, porque hay una serie de pruebas muy claras que ahí se presentaron. Me da gusto que el presidente Peña Nieto esté cumpliendo su palabra que empeñó en campaña de aplicar la ley independientemente de quién fuera, pero también creo que cuando haya necesidad la ley se debe seguir aplicando, pero que no hechos tampoco como este, debamos de verlos de manera general y debamos de quererlo aplicar de manera indiscriminada. A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio Local opina no se deben cometer errores para que no proceda a la salida de reclusión. Yo creo que la autoridad es quien determina si hay culpabilidad o no. Definitivamente esperemos que la autoridad haya actuado bajo derecho. Yo creo que según comentarios hay ciertas, muchas pruebas de modo que la acusan, entonces ojalá se actúe bajo derecho, pero que también la autoridad no cometa algunos errores administrativos que lleve el caso a que se cancele, o que vaya a alguna situación que haya que pedir perdón o cosas así. Ojalá que se lleve a cabo correctamente y que bueno, la autoridad dirá si es o no culpable y si hay desvíos, pues que determine y que definitivamente si hay algo de esa manera, pues que se castigue. Por cuanto al llamado del presidente de que nadie por encima de la ley es una medida correcta. Parece muy bien, yo creo que queremos un país diferente, queremos un país, sí con libertad, pero con responsabilidad y yo creo que nuestro presidente estará haciendo lo correcto y pues bueno, hay que tomar acciones para que nuestro país cambie. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.